Mi gente, sigan apoyando el show del Winni Corporan, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano en México es el show del Winni. Atención, KB94.7 en todo el Cibao. Dale para YouTube el show del Winni Corporan, suscríbete, que hay mucho contenido nuevo. Dayan el Apechao y mucho más que saldrá en este canal. Un amigo, un hermano que recibo en esta cabina. Vamos a hablar de su proyecto, vamos a hablar también de deporte, béisbol, fútbol. Darlene, José en la casa. Buenos días, muchachos. Buenos días, Winni. Buenos días a todos los que están en sintonía a través de Power 103. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Darlene. Y qué bueno juntarse siempre con amigos. Darlene, aparte de todo esto, vamos a hacer un poquito de recorrido para la gente que te conoce, te ve en esta entrevista que tenía mucho que no sabía de ti o que no te conoce. Tú trabajas en los medios, eres comunicador, trabajas actualmente en el grupo RCC Media, háblanos un poquito. Así es. Básicamente fue mi carrera, comunicación, además de estudios de producción en materia de televisión y demás. Y bueno, llego a los medios a través de una estación cristiana, donde tengo el privilegio de conocerte, que es la estación Pura Vida. Sin embargo, ahí ya todo comienza y ya después entonces las cosas empiezan a crecer, a mejorar y uno obviamente aprovechar las oportunidades. Ya tengo seis años trabajando con Pamela Suet en su programa de televisión, Pamela Todo Un Show. Estoy en RCC Media, en la estación Los 40, donde tengo ya también aproximadamente siete años en el programa de Parate Ya, que pasó por una serie de temporadas y transformaciones, pero ahí aún permanezco. Y ya entonces dándome espacio en el entretenimiento deportivo. Pero eres cristiano tú. Sí, sí, me mantengo en la iglesia, en la iglesia Nuevos Comienzos, el pastor Ricky Gel. Ahí sigo, ahí tengo ya como dos años porque cambié hace ya ese tiempo de iglesia. Ok, ok. ¿Los 40 cuáles que están? 88.5 actualmente. En tu entrada a la televisión con Pamela, ¿cómo se da, darling? Porque tienes mucho tiempo con ella y antes escuchábamos solamente tu voz en off, pero ahora tú sales en pantalla también. Correcto. Yo empecé, me llamaron Vivian Fatule, que es quien está al frente con su esposo, Charles San Miguel, de la productora El Garaje. Estaban buscando una voz para el show porque cambiaba de concepto. Antes era Sigue la Noche, que era diario en Colorvisión, de Pamela, y cambió a Pamela todo un show solamente los domingos. Buscaban una voz fresca, una voz joven, una voz que no se pareciera a lo tradicional, que pudiera tener ese toque de ritmo, de buen ánimo. Y cuando me llamaron, mandé un demo, algo grabado en WhatsApp, una nota de voz, y a ella le gustó, y ahí se dio el acercamiento. Como dices, empecé como voz en off, yo no salí en el show, pero empezó a pasar el tiempo y como a los dos años me pusieron en una aparición que era una chelcha. ¿Tú saliste curándote o fue que hoy tú entras, darling? No, muchachos, a mí me pusieron con un boxer y en saco. Dice, usted va a presentar hoy una vaina, que batalla de voceo. Que era dos entes vestidos de voceadores, pero era vocear lo que iban. El que más duro voceara. Y yo salgo presentando, como sale el tipo este del boxeo, ¡Leres and gentlemen! Y salgo yo hablando disparate y salgo en boxer. Esa fue mi primera aparición. Pero después eso evolucionó, y la misma Pamela y su esposo, Giancarlo, que es el productor ejecutivo del show, empezaron a ver como que esto puede ser algo que se le pueda sacar más provecho. Y ahí empiezo a tener ya más participación, al punto de que ya estoy como co-host con ella en el show. O sea, que ya no es solamente en off. Ay, pero yo te imaginaba más viejo. Tú sabes que a mí me gusta mantener como esa inocencia de solo escuchar la voz. Y no, verdad, yo me metí a imaginar un... Eso es mágico, cuando tú te imaginabas... En el caso de Darlene, que su voz se conjuga porque es un tipo elegante. Es joven, es joven. Pero, por ejemplo, en el caso de Luini, cuando yo lo escuchaba y no lo veía... Que soy bonito, estoy bueno. No, tú con con de mono. Pero lo vimos. Por favor, lo vimos. A nosotros no pasaba el emisor. Yo me acuerdo que Luini, la gente iba con eso. Dije, pero usted es un muchachito. Yo pensaba que usted era un hombre adulto y alto. Darlene, la evolución en este tiempo que tiene de trayecto en los medios ¿Ha habido alguna situación con ya personas de la vieja guardia? Me explico. ¿Ha escalado rápido? Porque aunque tienes un tiempo, hay que decir que ya ha escalado bastante. ¿Hay alguien que te hace ruchado tu palo en este trayecto? ¿O te han dicho, Pamela, vas a seguir? Pero ahí está fulano. Bueno, tú sabes que quizá uno no se entera. Seguro habrá gente que siempre querrá estar donde estás tú. Y uno lo que tiene es seguir como que enfocado, trabajando. ¿Y qué te digo? Más que eso, quizá comentarios negativos. De gente que quizá dijo en algún momento, ah, no lo sé. Quizá no me convence. Él en la pantalla, no sé. ¿O tú crees que él debe la de la talla para sentarlo a hacer una entrevista? Y eso naturalmente pasa. Sobre todo se da con productores. No te digo de talentos, porque si lo hicieron, no lo sé. Pero, ¿qué te digo? Uno se enfoca y uno le da por ahí. Uno dice, ¿por aquí es que no vamos? Y si no desculamos, pues no desculamos. Porque no todo ha sido exitoso. Uno también ha tenido su caída. ¿Qué ha sido lo más difícil, entonces, en este trayecto que tú puedas decir? Si te soy muy sincero, el nivel de intensidad que uno le tiene que poner para lograrlo. Porque tú sabes que dicen mucho no, porque el que no tiene su relación, el que no tiene su coné, no logra las oportunidades. Yo te puedo ser muy sincero, sin ningún tipo de coné que digamos. Y dije, ven, te voy a poner, a uno le toca dar el doble, a uno le toca dar el triple. Y ahí es donde yo digo, mierda, o sea, joder un día entero, ponerse a inventar. Cuando YouTube vamos a hacer videos, cuando la red de Instagram vamos a buscar contenido, vamos a hacer videitos, reels. Vamos a joder con esto, vamos a joder con lo otro. Y mantenerse trabajando, porque yo siempre he creído que el trabajo un día llama la atención de alguien. El que está trabajando, un día alguien lo va a mirar. ¿Y esa intensidad te ha hecho empezar en algún momento a soltar el medio? Claro, sobre todo yo, que soy un hombre con hijos. Yo tengo dos niños, y con el primero tuve esa experiencia. Con el primer niño, yo muy joven, obviamente, más de los que soy, uno dice, esto vale la pena. Porque yo creo que esto no va a paparte. Gente que quiere, quizás, o quiso en un momento que tú, ah, ven a trabajar, o sí, ven, métete aquí conmigo. Y sin igual, y tú dices, espérate, está bien y todo, pero yo tengo una familia, yo tengo un compromiso. Yo no puedo llegar a mi casa con la bobonita, yo tengo que llegar con una leche y una fundepamper. Claro, pero ya luego de que tú estás en el programa de Pamela, ¿no te han hecho alguna propuesta para otro canal de televisión? ¿Tú sabes que cuando aquí hay un talento bueno, emergente, suelen jalarlo? En un momento sí, llegó algo del grupo de medios telemicro. Me parece que era un proyecto con un tono joven, pero era muy apegado a temas de intereses políticos, y yo no quise. Cuando me hicieron el acercamiento, yo dije, no, realmente, no tengo la necesidad ahora mismo de salir. Tú estuviste leal con Pamela. Claro, ¿no? Y que te voy a decir la verdad, no nos engañemos. Pamela Sue debe de ser la comunicadora ahora mismo de más relevancia. Hay buenas y hay de trayectorias. Una ya en la Tavares, que se mantiene firme en los medios, pero si tú miras lo que está pasando en los últimos cinco años en materia de comunicación en República Dominicana, Pamela tiene que ser una referencia sin dudas de las más importantes ahora mismo en la televisión. Es ella y aparte de que está fría, Pamela, está fría en los medios. Está fría. Está fría en un tío total, y que está bueno. Está fría. No, 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 no puedo decir eso. Está fría. Es bella, muy bella, muy bella. Y tiene su proyecto firme, de que era de lunes a bien, como tú apuntas, y ahora los fines de semana. O sea, es un gran proyecto. En cualquier momento te van a hacer una oferta y tienes que irte. Tienes que irte. No puede hacer como Álvar, que se va a quedar toda la vida al lado de Jocho. Yo creo mucho, sí, en la lealtad, pero sí creo en el crecimiento. Si es una oferta. Y ella sabe que voy a ir a mi mamá. Claro, ella a mi mamá va a decir, vete. Claro. Porque me ha tocado, y tengo esa bendición, de trabajar con gente que no se cree dueño del talento de nadie. Eso, cuando tú trabajas con alguien que apuesta a ti y que sabe que tiene algo bueno en sus manos, que puede que llegue algo, una gran oportunidad para mejorar, te va a dejar ir, te va a decir, Luverde, dale, papá, mete mano, porque, lamentablemente, hay gente que no lo ve así, pero yo tengo la oportunidad de trabajar con gente que me quiere y que respeta mi talento. Digo, hay casos que hay gente que se van a no hablar para otro lado. Continúa. Vamos a cambiar el curso de la entrevista. Bendito, nene. Hacho, papi. Tú sabes cómo, él sabe por dónde yo vengo. Tranquilo, papi. ¿Cómo están las aguas allá en Pura Vida? Saludos para don Josie Esteban y su esposa, doña Míndez. ¿Sabes que en Pura Vida es una emisora? Tú sigues allá. Claro. Programándola. Sí, programándola emisora. Buenos días. Mucho trabajo. Buenos días, nene. Muchos. Trabajamos mucho. Es rico. Mucho, mucho. Se le nota. Trabajamos mucho, de verdad. Trabajamos mucho, de verdad. Y gracias a Dios por el oficio, que lo permite. Ustedes salen de aquí, pueden irse a hacer otra cosa. De repente, uno de ustedes tiene ahorita una vaina al mediodía, después tienen otra vaina a la tarde. El oficio lo permite. Pero la emisora está bien. Tú sabes que Pura Vida, que en un momento estuviste ahí, es una emisora cristiana que compite con los seculares. O sea, Pura Vida no tiene un estándar de programación, a pesar de que su música y contenido es cristiano y para la familia. En el concepto radial, no es una emisora cristiana. Es una emisora sumamente comercial, que está top ten. De hecho, siempre se ha trabajado para mantenerla en las primeras diez de República Dominicana. Y tú sabes que mi experiencia, regresando a Pura Vida, pues sabes que hubo un tiempo que no estuve, ha sido buena porque regresé ya un poquito más maduro, un poquito más depurado, mucho más profesional en lo que hacemos. Y eso me ha dado la libertad de poder trabajar sin ningún tipo de problema con mis superiores, que es don Josie Esteban, doña Mildred Villanueva. Y las cosas fluyen. Y entonces, la dualidad de trabajo, porque hay muchos muchachos cristianos que no les gusta estar en los medios seculares, esa dualidad, ¿cómo la manejas? En tu caso, te va bien y lo hace ambas cosas. Yo soy un profesional del micrófono, no un profesional cristiano del micrófono. Mi trabajo es comunicar, mi trabajo es crear, producir, y eso no tiene una categoría de cristiano. Eso para mí no existe. Eso es como la música. La música cristiana, la música secular, es música. Ahora, ¿cuál es el contenido? En mi caso, el contenido mío es un contenido de entretenimiento, sobre todo entretenimiento sano, deportivo, y esta chercha, que uno se mantiene quizá al tanto de lo viral y la vainita, y en lo que uno puede uno se monta. Hay cosas en las que uno deja pasar, porque quizá entiendo que ni siquiera va con mi personalidad, y uno la deja pasar. Pero yo nunca he tenido tema con eso. Y a los que critican, y a los que están pendientes, y siguen a uno para ver qué uno hace y qué no, para tratar de señalar o juzgar, gracias, porque esta es mi vida. Y yo he decidido vivir así. Ay, pero... Oye, si se responde, al final de la jornada, yo sé lo que estoy haciendo, estoy consciente de lo que hago, y de lo que puede impactar a otros. Yo creo que tú le estás diciendo eso a alguien específico. Quisiera darle el mention. Dímelo a mí, escríbemelo por la cosa, que yo se lo digo. Fue alguien que me vino a decir, y me dice, mira que me dijeron, pero dime quién fue que te dijo, para quemar los feos. Me dijeron, me dijeron, me dijeron. Tú es el que me viene a decir que me dijeron, lo dice su tabanay mismo. Dígame el nombre. ¿Qué es lo que me dijeron? Mira, en la música cristiana, ¿se cobra payola? En las estaciones... Sí, lo que pasa es que tiene quizá un término diferente, pero porque cuando nos referimos a payola, ojo, es que tú pagas para que te suene un tema. Yo no cobro payola, ellos cobran ofrendas. No, 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 si tú supieras que no, allá son muy transparentes con eso, y yo lo defiendo. No me digas que no, porque mi hermano es cantante cristiano, y le cobran. Ah, bueno, en pura vida no sé, a mí no me ha llegado esa oportunidad de que un cantante se me acerque a mí por fuera. Diga que hay mil dólares. Diga que loco, mira, aquí hay mil dólares para que me ponga a sonar. No. Hay paquetes, y allá siempre han sido muy abiertos con esos. Pero no lo manejas tú eso. No, eso es administración. A mí me llega un correo donde me dicen, evalúa esa canción. Yo le evalúo y digo, sí, tiene los estándares. Aplica. Ahí ellos venden su paquete, y si es para sonar tres veces diarias, pues va a sonar tres veces diarias. Eso no es una iglesia. Eso es una empresa. Claro. Eso es una empresa que paga renta, bueno, en este caso mantenimiento, porque el piso es de ellos, pero tienen personal. Lo que vean con emisoras saben que es un cable, que es una consola, que es una línea de no sé qué, un transmisor. Y yo siempre he creído, señores, el dinero mueve el mundo. O sea, esto es con cuartos. El que se mente a cantante, atención a ti, Cristiano, que quizás te escuchando hoy la emisora, si tú vas a empezar un proyecto y esto aplica para todo en la vida, de música, usted tiene que saber que va a gastar dinero. No se lleve de eso, de que la gracia de papá Dios, yo me metí al estudio así mismo con la gracia de papá Dios y duré un año y medio o dos y me quité, porque no tenía cuartos. La iglesia se ha convertido en el negocio más grande por eso mismo que tú estás diciendo. Oye, esto es lo que tú... Lo que pasa es que la gente cree que la iglesia va a pagar con la gracia. Pero escúchame, él no trabaja en una iglesia. Luiz ni paga más cosas aquí. Y yo le digo, tócame ese tema, él no me va a decir dame mil dólares y si es cristiano, hay que dárselo obligado. No. No me diga que no, porque mi hermano se mueve en eso y no ha podido... Y que tú no quieres. No, no, mándame la música de tu hermano, vamos a apoyarlo. No, 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 no. No, fácil, es diferente. En mi caso, tú me estás hablando de Luiz ni, pero el artista secular paga su cuarto para sonar. O sea, yo, Luiz ni, no te va a cobrar, pero tú vas a otra emisora secular y te van a cobrar. Dos partes cobran... No, es otro tema. Porque él te está hablando de las radios. Sí, del emisor. El caso del emisor. Eso no es una iglesia, es una empresa... Pero por un empleo que ya está dañado el cristianismo y todo eso. No, mi amor, esa empresa paga nómina. Paga que le dé el matacaño del grupo, ya tú sabes. Ya está verte al mes, muchachos. Mira, déjame hacerte una pregunta, cariño. Tú tienes una voz espectacular. Eres un muchacho apuesto. ¿Cómo tú combinas eso de ser famoso, religioso, con el tema de las mujeres? No te tiran las mujeres. Por Dios. Claro. Se prenden a veces lo de M. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tú sabes que hay que orar por todos, hasta por mí hay que orar. Algunas veces. O sea, que eso todos lo necesitamos. Mira, yo te voy a decir algo. Yo vengo de una familia de mujeres donde las mujeres se criaron. ¿Cómo hace tu papá y tu mamá? No, mi papá no estuvo conmigo. Mi papá, qué sé yo. Mi papá yo lo vine a encontrar 20 años después. Yo me crié con mi papá. No, tú eres una familia de mujeres. Yo entiendo. Es criado entre mujeres. Mi abuela, mi mamá y dos tías. Y tuve una prima que es como mi hermana hoy, que por esa uno mata porque me crié con ella. Y yo aprendí que ciertamente habrán mujeres y hay mujeres que se acercan, que se tiran, lo que tú quieras. Pero uno al final es el que decide. Y voy a sacar lo religioso de esta respuesta. Uno es humano. Yo soy un hombre. Un hombre que me gusta. Estoy atraído por el sexo opuesto. Soy heterosexual. Pero creo que encontré una mujer que vale la pena ser fiel. Encontré una mujer buena con quien formé mi familia. Una mujer que me respeta. Una mujer que me apoya. Y creo que a la hora en punto de uno cuando llegue el DM, dale para adelante a eso. Yo soy muy sabroso de naturaleza. Como tú dices, quizás por la buena voz y la buena apariencia, mi forma de ser es bien, como que empática, te saludo, que tú estás, que tenemos, nos juntamos, hacemos un coro. Pero hay una línea que yo sé que cuando la paso ya hay problemas. Entonces yo prefiero no cruzarla. Esa sabrosería te ha traído problemas con ella. Claro. Y eso, buenos días. Y esa, ¿por qué te saludo así? Hay que decir que la esposa de Darlene, ojalá que se deje en algún momento para que sea esposa de uno. Claro. Es un buen deseo. Tienes todas las herramientas, papá. Ella te revisa el teléfono. En un momento sí. Yo te voy a decir algo. No, lo que pasa es que la mujer que revisa el teléfono no es buena. Cree que están haciendo lo mismo. Venga acá, Yo me imagino que en el caso de Darlene eso es una biblia abierta. No me hable de eso. Sí, en el caso yo no le revisa el teléfono por más que esté desbloqueado. Mira, nosotros nos casamos con Darlene, tráimele agua. No te desahogues. A mí no me revisa. Nosotros nos casamos, yo tenía 22 años cuando nos casamos. Éramos muy muchachos y ella 21. O sea, éramos dos chamaquitos que quizás íbamos a empezar a experimentar una vaina que nunca habíamos vivido. Yo entiendo que era natural que ella en un momento, sobre todo por lo que uno está trabajando. Esa mujer es de banca, es bancaria. O sea, trabaja en un banco, una oficina donde tiene que estar a las 9 de la mañana y donde se vaya a las 4 de la tarde y ese es su mundo. Y ahorita me relaciono con otra vaina al mediodía. Ese movimiento constante, ella le costó tiempo entenderlo. Ahora, cuando lo entendió, toco la mejor mujer. tengo que hacerte esta pregunta. Tú que viviste y te casaste a los 22 años, ¿tú le recomiendas a cualquier joven casarse así, tan joven? Por mi experiencia, sí, pero no todos los casos aplican o no todos los ejemplos serían iguales. Yo me casé joven porque igual en mi casa todo el mundo se casó joven y todo el mundo tuvo muchachos joven. Yo estoy como que replicando una enseñanza familiar con la cual crecí. Me ha ido bien, quizá no es el caso para otros que se casen jóvenes. Lo que sí yo digo es, y es lo único, yo tengo dos cosas en la vida claras, o las tuve porque en ambas las ejecuté. Primero, con quien te vayas a casar, asegúrate que te vas a casar con alguien que tú te has dispuesto a echar el pleito. No de que me casé por la presión o porque me empujaron o porque metí la pata y la preñé y tuvimos que casarnos. No, con quien tú te vas a casar, asegúrate, nadie, nada está escrito. Yo me puedo divorciar mañana, con quien tiene sentido y tenía valor casar. Me casé y tener los hijos con quien tú quieras tenerlos. Ten los hijos con quien tú sabes que tú puedes, que no estén más juntos en la vida y tú te sientes tranquilo porque sabes que lo tuviste con una gente que tú querías tenerlo porque crees que te puede dar seguridad para esa criatura. En otro orden, hablando de pelota, ¿en qué posición está tu equipo? No, muchachos, nosotros jugamos hoy ahí en la Liga de las Avillas con el equipo de pequeñas ligas de ahí del Club Mercedes. Pero tú no te has... Nos eliminaron, viejo. Pero tú no te has declarado abiertamente con un equipo así con el que tú trabajas. Sí, yo tengo años ya con el escogido. Jesús. Yo tengo años... ¿Qué pasa como Jesús? El equipo de este también. Tú el que tiene cuarto quiere que sea escogidita. Claro que sí. Qué vaina. Sí, yo tengo... Saludos para el Alfa hablando del escogido. Yo tengo años, yo tengo años... Yo soy escogidista de mucho tiempo y 2017 fue un primer acercamiento que tuve con el equipo. Me llevaron a ser asistente ahí de un pana que trabajaba con el entretenimiento interno del estadio. Y ya el año pasado, oficialmente, pasé a ser un empleado directo del equipo. Hicieron un show digital, un streaming para Twitch específicamente y este año estuve en el staff de animación con el equipo de Los Leones. Pero han sido seis años difíciles, los últimos tres sobre todo, que no hemos ni siquiera podido clasificar a Round Robin. Pero esa era la pelota. Aquí eso cambió. Aquí la hembra era el toro, aquí la hembra eran los gigantes, aquí la hembra eran las estrellas. Sin embargo, el que revisa los últimos ocho años va a encontrar que los seis equipos han ganado en ese tramo de los coches. Pero ¿a qué edad te nace ese amor por las pelotas? Por la pelota. Por las pelotas. Richard, ¿qué te pasa? Cálmate. Esa silla tiene problemas. Está para Europa, está para Europa. Lo mandó este... Qué envidia le tengo a Richard. Ellos son vainas. Lo mandó para Europa el novio. Son parejas. Pero ¿a qué edad te nace ese amor? Yo jugué pelota mucho tiempo, yo jugaba béisbol en busca de ser pelotero como quizá el 80% de los jóvenes. No llegué a nada. Eso tiene una explicación. Era malo. Entonces... ¿Qué corta la explicación? No sabemos, no damos cuenta. No me firmaron y evidentemente uno se queda con esa pasión en el camino y encontré un trabajo en lo que me gusta como pasión en materia de ocio o de hobby que es el deporte. Entonces, desde muy chiquito, mi papá también jugaba pelota, me enteré 20 años después y después dije ah, con razón, a mí me gustaba la pelota también. ¿Y si a ti te llamas de otro equipo para tú trabajar? Eso va a depender. Yo no soy de lo que dicen, yo no trabajo con este equipo o con estas personas ni que me paguen. Yo lo que no soy, tengo que ser muy coherente con mi discurso. Si yo estoy animando en el estadio con el escogido, vamos arriba, escogidita, lo mejor que hay. Yo no puedo ver el año que viene venir a hacer eso con el Licei porque hay un tema de credibilidad que también uno debe de respetarse. Ahora, si pasa el tiempo, ya yo no estoy con el escogido y me hacen una oferta, bueno, pues bienvenido sea porque al final uno llega a un punto donde uno tiene que ser profesional y no fanático. Es como que ustedes están aquí hoy con Luizni. Déjame, nos pone ese ejemplo. Sigamos. Sigamos. Ponlo, 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 ponlo. Pero hablando de deporte, también hay algo importante, Darlene, tú estás envuelto y eres parte de los que promueven el fútbol en República Dominicana. ¿Eso está de moda del fútbol o aquí en República Dominicana Real hay una fanaticada del fútbol? ¿Lo están siguiendo? Sí, ahí debo darle crédito a quien me lleva a ese mundo. Yo no era muy del fútbol. Abelino Cuadra, que es uno de los que sin dudas está llevando la voz cantante en materia de comunicación con relación al fútbol, hace como, bueno, en el 2019 para ser exacto, nos conocimos, venía al Mundial de Rusia 2018 y en el 2019 nos conocimos y ahí empecé a sentirme, déjame acercarme al fútbol porque hay un movimiento. República Dominicana está creciendo en materia de fútbol. Usted sabe que había una estampa o una etiqueta de que el fútbol es de los popis. El fútbol es de los blanquitos, los chamaquitos, los colegios, la vaina San, los San Yol, los San Jogatadeo, lo que sigo. Y la realidad es que eso ha cambiado y aquí se juega fútbol en todos lados. Aquí los chamaquitos están jugando fútbol en todos los lados. Tú me conoces, yo no soy popi y el mío juega fútbol. Y el mío está jugando fútbol. O sea, está creciendo porque hay acceso. Ya es como la pelota antes. Uno iba a una liga y pagaba 300 pesos mensuales y uno jugaba pelota. Eso está pasando con el fútbol. La liga profesional tiene 7 años, ha crecido al punto tal de que ahora los equipos, más del 50%, tienen su propio estadio de fútbol donde no se juega más nada que no sea fútbol. Que no hay que usar el estadio Quiqueya, por decirte algo. O un play de un barrio para jugar fútbol. También, lo que vimos este año, nos clasificamos a una olimpiada. O sea, Dominicana va por una olimpiada en el 24 en Francia con un equipo dominicano de fútbol. Y aquí hay una sede en Santiago. ¿De qué? El Cibao Football Club. Pero ahí, el Real Madrid tiene algo. Aquí está el B7 que es de David Villa, un futbolista muy conocido español y está el Barça, el Academy que está aquí en la UNFU. O sea, aquí hay incidencia directa del fútbol y aquí la liga tiene un acuerdo con la liga de España. O sea, la realidad es que va bien el fútbol. Yo estoy ahí, gracias a Dios, porque el mercado está chiquito y uno se está... ¿Quién gana el Mundial? El mío es Argentina, desde el día... Ah, no tengo mi computador aquí, tenía un sticker Tú sabes que Fernández no es de Argentina. No, pero es de Cristiano, pero ya él no opina. La opinión de él ya no vale. El mío es Argentina, creo que vamos a ser parte de la historia si pasa, porque Messi, Darlin, José, la opinión mía, es el mejor de todos los tiempos. Más que Cristiano. Por encima de Cristiano Ronaldo. Darlo, que es fanático del fútbol. ¿Tiene razón o no? 50%. Por lo menos es mitad-mitad, no está mal. Mita-mitad. Para mí estamos... Yo tengo argumentos en los cuales no puedo debatir. No, Yo sé que sí. Tiendate ahí, Carlos, para que tú me... Exacto, ¿por qué para ti? Coño, Carlos. Sí, Ay, Carlos. Digo, hay que decir que Messi es bueno, pero no mejor que el alfa, tiene que recorrer. También, ¿verdad? Carlos, para ti, él dice que Messi es el mejor de todos los tiempos. ¿Por qué para ti no? Messi tiene sus grandes cualidades jugando fútbol y eso no se le va a negar. Lo que ha hecho a nivel futbolístico es una persona que ha demostrado que donde está y lo que tiene lo vale. Pero Cristiano Ronaldo tiene más récords rotos, un tipo que ha hecho cosas que en el fútbol nunca se había visto. ¿Lo Cristiano Mayor no? Por dos años. Sí, le llevan por dos años. Por dos años. Y la forma... Ese ejemplo tú lo matas rápido. ¿Quién tiene mejores números en la NBA? ¿Lebron o Jordan? ¿Lebron? ¿Y quién es el mejor? Jordan. Lo que pasa es que hay un impacto. Lo que pasa es que lo de Messi es más... O sea, lo que pasa es que Messi nació con un talento en la mano. Y ojo, yo no soy cristiano. Cristiano Ronaldo es una cabra también y tiene que ser para mí, si para mí Messi es el uno, Ronaldo tiene que ser el dos. Y viceversa, en el caso de... Perdóname. Carlos. Carlos, que dice que es Ronaldo, yo no entraría en un debate de durar media hora discutiéndolo, porque ciertamente Cristiano Ronaldo es una cabra. Ahora, yo me diga Messi. Ahora, ¿por qué te digo un 50%? Porque yo entiendo que hoy en día lo que hicieron esos dos monstruos durante 20 años no debería haber un número uno. Los dos deberían ser un número uno. ¡Eh! ¡Cállaro! ¡Cállaro! Nuestro productor. Yo creo que esa es la opinión que hay que compartir. Hay que disfrutarlo a ambos y vivírselo. Pero con Messi, si finalmente ese equipo gana, señores, Messi ya es lo único que le falta para que nadie le busque un periquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y eso tiene que pasar en la vida cotidiana. Cuando uno está metiendo mano, siempre hay uno que dice, él es duro, pero viejo, usted es duro y ya, Edwin, usted es duro y ya, usted es duro y ya, ustedes son duro y ya, punto, porque hay que ponerle un pero. Y en el caso de Messi, siendo un tipo con una estatura que en su momento nadie lo daba para ser lo que soy, que tenía un tema incluso porque se dice que eso es un tema que él tuvo de que no fue, no podía desarrollar, no podía crecer y ver lo que se ha convertido este chamaco, la realidad es que a Messi hay que dársela. Yo quiero que gare en Argentina, ahora bien, desde el día uno que empezó el Mundial, Francia, el equipo va a vencer y eso no es casualidad que ellos tengan una final por segundo año seguido y no sería una casualidad que ellos ganen de nuevo el Mundial. ¿Para ti cuál es Maduro? ¿Lapi o Alf? Lapi, yo crecí con Lapi, yo crecí escuchando a Lapi. Sí, Lapi. Ya le cambió del semblante y del equipo dominicano ¿quién gana? Según tú lo que ves. ¿Pelota? Ah, pero mira, hay que decir que ya están los cuatro clasificados, ya hay round robin con cuatro equipos, pasaron los tí, las águilas en el orden que pasaron, fueron las águilas que pasaron primero, los tígres de segundo, los gigantes de tercero y las estrellas anoche oficialmente consiguieron su clasificación derrotando a los toros eliminados, los leones eliminados. La temporada se acaba mañana, mañana se va a jugar sí o sí porque hay que completar el calendario. Y tú sabes que hay un aura al Ize y Águila final, de que la final al Ize y Águila hay un aura con eso de que todo pinta que así va a ser porque desde que empezó la temporada todo ha sido un tema alrededor de estos dos equipos. Sin embargo, yo creo que hay un equipo ahí que se va a meter en el medio y va a generar ruido nuevamente. No digo que va a ganar, pero creo que esa final al Ize y Águila no está tan clara. Y es el equipo de los gigantes del Cibao. Los gigantes del Cibao tiene que ser el equipo con mejores condiciones ofensivas para llegar hasta esas instancias. Ellos se van a reforzar con Picheo ahora en el draft y van a salir a competir. Pero ciertamente creo que el Ize y Águila ahora mismo están gozando de una mejor posición para llegar hasta ahí. Gracias Darlene José redes sociales para que la gente se mantenga al tanto y dónde estás realizando contenidos de manera de deporte personal. Así es. Arroba Darlene José RD ahí pueden conseguirme Arroba Darlene José RD ahí de vez en cuando estamos subiendo también cosas que tienen que ver con el deporte haciendo contenido. Ahora me voy a activar un chismán porque ya que nos eliminaron como equipo ahora puedo ir a hacer otro tipo de contenido personal al play. Así que Arroba Darlene José RD así aparezco hasta en Data Credit. Bueno, no se muevan en breve viene el fogoneando que lapicito tú sabes lo que es lapicito el mejor y empieza con Pila Pila que echó de Luis mi corporal